Muy buenas a todos yurikis, estamos aquí como podéis ver en God Basement, es una demo de un juego que va a salir este año creo si no me equivoco y como podéis ver pues el juego cuando lo inicia se arranca aquí directamente te da para seleccionar, de momento solo está en inglés pero parece que va a salir en todos estos idiomas, calidad de gráficos alto, controles no porque yo no uso ni mando de play ni de equipos y subtítulos si por si acaso sale algunas cosillas, así que nada, pues le damos a finish y vamos a ver que tal, finalizar parece, no se si el juego entra directamente así, vale si, vale vale vale, pues nada empezamos aquí, de donde estamos configurar la sensibilidad, ya sabéis que yo siempre al principio de los vídeos, para no entrar al juego, ah vale estoy esto parece como un menú, vale, pues si os dais cuenta ahí pone start demo, pulsar para interactuar, vale no puedo abrir la puerta en el menú, será de suponer no, me gusta vale vale loading, vamos a ver que pasa aquí gots, pasemen, gots es tion, no? pasemen, pues la verdad que ahora mismo no, no sabría decir, pues si digo una cosa, a lo mejor meto la pata hasta el fondo, pues no digo nada oye el teléfono, eh, a ver el volumen subirle hasta tope, vale ahí se oye mejor un poco más esta también bueno chicos, al entrar así rápidamente vale ahí se oye bien no puedo hacer nada por aquí o así, a ver nada, voy a ir al teléfono la puerta que necesita un poco de mantenimiento, eh hey la secretaria hola, hola, y bien OR usted a la jeedad sí das hay una chía, laamelos sí, alguien Vamos a buscar la habitación con la luz azul, ¿no? Si veo algo extraño o inusual, que lo ignore. El ruido este metálico que hace es la voz, ¿vale? No soy... o sea, no es un efecto que esté mal en mi audio, sino que es la voz. Bueno, se supone que estábamos muertos o algo así, ¿no? Dame eso, que sea un spray para defenderme o algo. Vamos a ver... Madre mía, ¿y esto qué es? Una tubería. Empiezan con música de tensión. A ver... Ah, vale. Y esto tiene pinta de que como estamos en un sitio que nos va a recordar nuestra vida. Frank Young, Margaret, eso... Abuelo, abuelo, padre, madre, hermano y yo. Yo me llamo James Young. Pues vale, me llamo James. James o James, depende. Ya sabemos que se puede ser de las dos formas. ¿La puerta se puede abrir? No. O... O no, 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 no. No se puede. Vale. Música de tensión, el mando para encender. Una nota. Dos muertos en un accidente... Bueno, no. En un choque fatal. El último... A ver... Frank Young... Murió... Ah... Y Kevin Young también, creo. A ver... El único superviviente del choque ha sido Margaret Young. O sea, la madre. Creo. Vale. Ah, vale. Lo puedo ver así que es mejor. Vale, ok. Vale. La he mirado primero por aquí antes de coger el mando. Que yo creo que ese mando... Nos va a llevar a otro sitio. Ouau, nos va a llevar, no. Nos va... Como que no nos va a dejar continuar mirando, ¿no? Va a hacer algo. Muscl Abre No puedo saltar, vale Eso parece como un burro, ¿no? De peluche ¿Qué pasa? A ver, no pasa nada Voy a mirar al mando otra vez Supongo que es algún recuerdo, eso O sea, el objeto Nada, se ha quedado así No lo puedo apagar con el ruido que hace Vale, vale, vale A ver Nada ¿Podré ir por la puerta ahora? Tampoco ¿Qué tengo que hacer? Ah, no, espera ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Estaba como tachando los nombres de los muertos No, vale Lo que murieron fueron Vale, Margaret era la abuela O sea, iba con Ala Murió el abuelo y murió El hermano Vale, vale, vale No son recuerdos que estoy teniendo ¿Qué es ese ruido, gente? Es que hasta como que me oigo yo raro también ¿Cuál con tu edad? Y after life es como bienvenido después de la vida Algo así, ¿no? Y aquí estoy recuperando mis recuerdos De lo que pasó, supongo ¿Dónde tengo que ir? A ver, no puedo ir Esto ha desaparecido ¡Eh! Como que se ha alejado, ¿no? A ver Vale, voy a buscar más cosas ¿Y esto? Uy, gente ¿Esto es nada más llave? La llave supongo que será para la puerta Vale, vale, vale Espero que no recurran al asusto fácil De alguna cosa así De una aquí Quiero algo más psicológico Algo que sea de miedo psicológico ¿Ruidos esos que se oyen? Dios Ah, no, es un... ¿Sabéis lo que pensaba que era esto? Un marco de fotos tumbado, digo Pero, ¿y eso? Pero no, no, es un... Es un ratón Vale, no puedo mirar todo esto Dios, se oye súper... Engolado el sonido Es como, no sé Quiero un café Vale, puerta azul, ¿eh? Luz azul Que era lo que nos decían Pero hay que investigarlo todo Ya sabes que yo ¡Uy, martillo! ¿Puedo usarlo? ¿Como arma o algo o no? Simplemente lo llevo en las manos Y ya está O sea, lo llevo Ya está Bueno, martillo va a ser para abrir la puerta Supongo Vale Vale Ah, vale Abajo sale la barra ¿Puedo abrirla desde aquí? Sí, así Aquí veo la tele Vale Vale Las puertas las puedo ir cerrando Vale La única luz está ahí en esa mesa Porque yo lo miro todo ¡Lo miro todo! La mayoría de veces me pierdo cosas mirándolo todo Imaginaos si no lo miras el todo Hay un teléfono Eh, aquí hay una foto Una mujer, ¿no? Sí, es como Hay alguien ¿Lo veis? ¿Qué? Súper alto, ¿no? Es casi de la altura de la puerta ¿Qué hago, gente? ¡Hostias! Esto es lo que yo no quería Sustos así de esta forma Yo quiero algo psicológico Que me deje vivir Pero no parece la misma figura Esto parece una mujer Y aquí yo parecía un hombre Pues la puerta azul no me ha gustado, ¿eh? La primera puerta azul que me metió ¿La silla qué? ¿Puedo abrir aquí? No Vale Pues no sé dónde tengo que ir, gente Me cago en el teléfono ¿Han a buscar ese número oficial? Necesito aprender inglés, gente Que vaya a la radio Me da por comprar conmigo Sí, que lo ignore, claro Pero el susto me lo llevo yo No te fastidia El pago este Buena suerte Que siga a la siguiente habitación Pero la foto no puedo mirarla más de cerca Simplemente así, ¿no? Vale No, vamos a... ¿Una cámara? Esto no es azul, ¿eh, gente? No es azul ¿Por qué te tienes que abrir tú sola? Déjame en paz Ahí se ve muy oscuro No veo nada No se ve nada La linterna Vale Ahora veo algo Martillo no lo puedo coger O eso creo No, no lo puedo coger Solo la nota Ahora vamos a ver el texto bien ¿Qué día, mamá? No he podido responder tus llamadas Yo sé Yo sé que te falta... He perdido a Kevin y a papá Vale No sé ¿Tu hermano? Sí No, tu hijo Neil John Neil John era... No, yo era... James James... ¿Your son? Claro, se lo está diciendo a la abuela. Mi padre a la abuela, ¿no? ¿La madre cómo se llama? No me acuerdo, la verdad. ¿Puedo meter aquí dentro o no? Me han dado una linterna... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hacen ruido si no veo nada? ¡Joder! ¡Qué susto! Me he subido demasiado volumen. ¡Cállate tú! ¡Apágate! Me cago en todo. Si me salgo de la habitación se apaga, pues me voy de aquí. Tengo que encontrar una luz. Tú busca con la tarde el pase de la puerta. ¿Y puedo volver atrás? No creo que esté por aquí atrás, ¿no? A ver qué sigue hablando este. ¿Qué pasa? Que sea... lo que me vas diciendo... me está diciendo... bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cierrate. Lo bastante tengo con que se apague la luz de allí. Sí, claro. Tengo que ver dónde está la música. Con la linterna. Y con el susto que me acabo de llevar, ¿no? Pues no me parece bien. ¿Puedo cerrar a la puerta esta, no? ¿Puedo cerrar a la puerta esta, no? ¿Puedo cerrar a la puerta esta, recordemos? Se ha abierto sola. Joder, con la musiquilla. Si aquí ya he estado antes y no he visto nada. Ni un pase ni nada para la puerta. Esto ya lo he leído. Agacharme no me puedo agachar. ¿Eh? ¿Qué he hecho? No, yo no he hecho nada. ¿Quién ha sido? Se ha llevado la radio. No, gente. Recordad, esto es una demo. Y es que lo que me estoy temiendo es que... El final de la demo sea un susto aquí desprevenido. Que me dé a mí algo. La radio ya no está. La radio no está. Porque, según te... No hay nada diferente, ¿no? Ya se ha acabado mucho lo de... Pero es que... Mi forma de soltar... Un poco el nervio. Darme algo. Quiero algo ya para pasar por aquí. Ábrete ya. No quiero volver para atrás. Volver para atrás nunca es bueno. No. Vamos a ver si está aquí en... Si... Estaba antes en el suelo. No encuentro, no encuentro el pase de la puerta. Es que pienso que tiene que estar en el otro lado, en la otra habitación, pero... He mirado ya por todos los lados y no veo nada. ¿Qué hay? Para atrás no puedo ir, ¿no? ¡Ah, pues sí! ¿Me está diciendo que tengo que ir más para atrás o qué? A ver... ¿Puedo correr? ¿Correr puedo? No me cuadra tener que ir más para atrás. Me cago en... Me cago en... Tu madre. ¿Se ha abierto? ¿O me voy de aquí? Así que te creo que voy a estar yo aquí esperándote a ti y a que vengas a asustarme otra vez. ¡Tira por ahí, radio! Más papeles, pero ninguno puedo leer. No puedo abrir esa puerta aquí dentro, aunque sea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha apagado la luz. ¡Joder! ¡Qué susto! Como ya la linterna no me da cuenta. ¡Ah! ¿Qué mierda pasa en este juego? ¡Y otra imagen! ¡Está nueva! ¿Y ahora quién hay por aquí mirándome? ¿Dónde? ¿Dónde? La puerta esta no. ¿Dónde estaba? ¡Uf! ¿Cojones? Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Se mueve? ¿Cómo que se mueve? Ya no quiero esa puerta abierta. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Hostia, gente! Esto es peor. De lo que yo creo. Entra en nada, ¿no? ¿En serio? ¿Otra puerta por aquí? ¿Me estás diciendo que ha salido por ahí? ¿O que está dentro de una y me la voy a encontrar ahora de lleno? No quiero ir para allá. ¡Ah! Se ve otra vez. Ahora. No veo a nadie dentro. Estoy esperando un susto aquí que flipas. Y me lo voy a llevar igualmente, aunque me lo espere. Me hago un todo. ¿Puedo sentar en la silla? No. ¿Qué hacía eso? ¡Uy, las notas que hay aquí! El primer sobrevivor fue la madre de la infancia de la infancia. No puedo oler eso. Por eso necesito aprender inglés. Para lo que oiga, saber lo que dicen. Porque si tengo que estar leyendo mientras espero un susto... No puedo hacer nada aquí, ¿eh? Tendré crimen, me supongo. La tele no puede hacer nada. No sabe nada. No quiero recordar las memorias así, ¿eh? Yo si me muero no quiero ir a este sitio. A recordar memorias de esta manera. ¿Puerta roja? Me han dicho que vayan solo las azules. Por cierto, el ruido raro ese de estática se ha quitado. Por fin. No entro, ¿no? No entro. ¿Qué pasa? Sí, claro. Sí, claro. Voy a ir para allá. Pues prefiero entrar a la puerta roja. Ah, que no puedo, ¿no? Pues qué bien, todo. Me parece todo muy bonito. No quiero ir hacia ti. Fui detrás de mí. Tengo que ir hacia ella, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué? Mi linterna. La puerta se ha cerrado, ¿eh? La puerta se ha cerrado y no he sido yo, ¿eh? Joder, qué susto. Y no se ve nada. Y música, sin sonido. La radio. Aquí concluye la demo. Joder. Pues dice que lo añade a mi lista de Steam de juegos. Lo voy a añadir, sinceramente. Me ha gustado mucho, pero... Casi de muero. Vale. Bueno, supongo que volvemos al menú aquí. Joder. Serio, chicos. ¿Qué ha sido esto? Pues nada, chicos. Hasta aquí la demo de este juego. Vaya tensión. Me ha gustado el concepto este de... No sé, así de... Pero ya digo, si yo muero, por favor, no quiero recordar. Mis cosas así. No, no quiero ver muertos. Que no sé si son familiares o que son. Pero si son familiares, aún todavía peor. Nada, gente. Con este perturbador vídeo. Porque para mí ha sido totalmente perturbador. Me ha dado miedo psicológico. Me ha dado sustos tremendos. Me ha dado de todo. Así que... Jinjuriki, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Compartidlo. Dadle a like. Suscribiros. Activad la campanita para estar atentos a nuevos vídeos y directos. Y chicos. Jinjurikis. Un saludo. Y hasta luego. ¡Hasta luego!